Las bodas han sido siempre ocasiones festivas que indudablemente trascienden la alegría de una pareja y que pronto se extienden a las familias de los novios y también a los amigos y otras personas. La boda, imagen del amor, imagen de la alegría, imagen de la celebración, es decir, el gozo que se comparte. En tiempos de Cristo no era distinta la situación, no es diferente tampoco en nuestro tiempo. Indudablemente la gente prepara siempre su boda de la mejor manera que puede. ¿Cómo preparar ese instante, esa celebración que va a marcar un antes y un después, un cambio realmente profundo en la vida de ese hombre y de esa mujer? Pero resulta que cuando Dios invita a las bodas, que ya sabemos que son las bodas de su Hijo, los invitados no quieren ir. Ese es el mensaje que nos transmite el pasaje de hoy del capítulo número 22 de San Mateo. Gente que no conecta con la alegría de Dios. Gente que no sintoniza con el mensaje de amor, de unión, de gozo del Señor. Es decir, la radical ruptura de sintonía entre Dios y el hombre, eso es exactamente lo que nos presenta el Evangelio de hoy. No hay una sintonía. Parece que Dios envía un mensaje, hace una invitación y el mundo le da la espalda. Parece que continuamente le estamos diciendo a Dios, tu propuesta no me interesa. Lo que tú quieres no es lo que yo quiero. Varias veces la Sagrada Escritura habla, siempre con un cierto y merecido dramatismo de esta ruptura. Así por ejemplo, nos dice el profeta Isaías, o mejor Dios, a través del profeta Isaías, mis caminos, los de Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Hay una ruptura, hay una diferencia, hay una separación. Algo parecido nos dice Cristo en otro pasaje del Evangelio, cuando comenta con amargura que la gente no capta el mensaje de Dios. Porque vino Juan Bautista en un mensaje de penitencia, de arrepentimiento, de austeridad y de ayuno. Y entonces decían, está endemoniado. Y luego viene Cristo con un mensaje de dulzura, con un mensaje de amor y misericordia. Y entonces dicen, es un comilón, es un borracho. Es decir, la gente no termina, nosotros somos gente, no terminamos de sintonizar con el mensaje de Dios. Parece que siempre se nos escapa lo que el Señor quiere decirnos. ¿Por qué? Pues, básicamente, porque ahí se nota de quién somos hijos. Somos hijos de Adán. Hijos de aquel que le dio la espalda al mandato de Dios. Bien definía San Agustín el pecado como darle la espalda a Dios y volverse hacia los bienes que Dios nos ha dado. Es decir, preferimos los bienes que finalmente provienen de Dios que al Dios que nos da todos los bienes. Es algo absurdo, pero ese es el absurdo mismo del pecado. Es decir, preferimos la parte al todo. Preferimos el agua emposada a la fuente cristalina. Preferimos el regalo que se agota al papá, al amor grande, al rey poderoso que es fuente de todo regalo y de toda donación. Qué bueno contemplar este absurdo. Qué bueno contemplarlo sobre todo para recapacitar. Sobre todo para preguntarnos ¿De qué me estoy perdiendo? Jesús le decía a la samaritana Si conocieras el don de Dios Es una invitación discreta, delicada, cariñosa Una invitación que tiene un propósito Te estás perdiendo de algo Date cuenta que te estás perdiendo de algo Y tenemos que preguntarlo nosotros El pecado finalmente es el peor de los negocios Es la pérdida más absurda Porque nos estamos perdiendo de aquel Que es la fuente de toda bondad Por quedarnos con los bienes parciales Que si el puso en nuestra vida Fue para que finalmente Lo encontráramos a el mismo Tiempo de recapacitar Tiempo de caer en cuenta Que sin el nada somos Y tiempo para emprender la marcha Hacia aquel que de tantas maneras Nos ha amado y nos ha llamado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!